Él es Adrián Ramírez López, de 53 años de edad y vecino de San Francisco de Dos Ríos, quien tiene ya una semana de hacer una caminata con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de contar con aceras. Salió el miércoles 18 de noviembre a las 6 de la mañana del Faro en Punta Arenas y espera llegar este jueves 26 de noviembre al Cerro Chirripó. Son más de 270 kilómetros de recorrido. El martes llegó a Pérez Celedón y este miércoles emprendió el viaje entre San Isidro del General y San Gerardo de Rivas. Caminar por el país, hacer unas caminatas grandes, significativas, que llamen la atención para invitar a las personas a que caminen más por cuestión de salud mental y física y también para crear conciencia acerca de la importancia de las aceras. ¿Las aceras en qué sentido? ¿Para el tema de discapacidad? Dos sentidos o más todavía. El tema de discapacidad, el tema de uso general, como lo podemos ver acá, que no hay aceras, el que quiera desplazarse a la pulpería o a algún lugar le queda muy difícil, es peligroso, pero también continuar con el concepto de aceras turísticas. Por ejemplo, ayer caminé de Dominical a Pérez Celedón y ahí las aceras son casi nulas, hay algunos espacios que sí las tienen. La solicitud de las aceras espera plantearla a las autoridades el próximo año. Estaré próximo a hacerlo, es una gran sugerencia, ¿verdad? Una de las caminatas que quiero hacer es caminar a todos los municipios de Costa Rica, los 82 municipios, y saludar a todos los 82 alcaldes o alcaldesas, pero tal vez al año entrante sí redacte algún tipo de documento para el MOB, para el CONAVI, etc. ¿Cómo se financia? Recursos propios, tengo un amigo que me ayuda, cree en el proyecto, es el representante de esta empresa, ¿verdad? Y es hasta ahí por donde he logrado conseguir financiamiento, ¿verdad? Para las próximas caminatas sí veremos. Afirma que se cuidan mucho, sobre todo los pies, debido a la gran cantidad de kilómetros recorridos. Adrián se dedica a trabajar como guía turístico. Viera que ya se va haciendo uno como mañoso, ¿verdad? Si hay que cuidárselos, no es un tema de pedicure, es un tema de masajes, de crema, pararse en una bolita de goma, en un palito redondo de madera, todo eso ayuda mucho, pero creo que están bien entrenados, están en buen estado. ¿Esta es la caminata número qué que realizan en torno a ese proyecto? La segunda. ¿La primera fue? ¿De dónde a dónde? De Limón a Punta Arenas, esa fue la primera, esa fueron 330 kilómetros. ¿Y qué trae en el maletín, don Adrián? Bueno, ropa, cosas de artículos personales, ropa, algunos medicamentos, cero comida, un poco de agua. Es una caminata muy citadina, entonces encontrar una pulpería, un restaurante, es fácil, ¿verdad? Es relativamente sencillo, pero más que todo los artículos personales. Esta es la segunda caminata que lleva a cabo, la primera que hizo fue entre Limón y Punta Arenas. El próximo año espera ser una tercera desde la frontera en Paso Canoas hasta San José.